Desde tiempos inmemoriales he cuidado de los hombres, como ellos lo han hecho conmigo. Para los hombres que sean parte de mi bosque, seré el fogón del encuentro, seré abrigo y descanso. Para aquellos que cuiden de mis aguas, seré la providencia. Para quienes busquen mi reparo, seré el cálido paraje de sus ansias, donde confesar los sueños y las penas. Y para aquellos hombres que se alejen un poco, seré paciente. Seré el rescoldo en sus riberas, esperando el regreso, porque los hombres siempre regresan a aquellos lugares que han marcado su vida. ¡Gracias!